Bien, ¿eh? Interesante. Sí. Bueno, ¿qué hacemos además? Vamos a la pausa con la música de Silvio Rocha y un nuevo clip de su último trabajo. A ver. Me sobran ganas de amarte y de sentirme tu dueño. Déjame que con mis manos recorra ya tu figura. Me siento un tanto abrumado al borde de la locura. Y justo entrando en tu cuerpo, te he perdido la cordura. Debo estar loco de amarte tanto. Y tú estás loca pues me amas tanto. Si la locura es todo esto, yo quiero.